¿Cómo está? Les saludo a su amigo El Divino. Hoy, 21 de octubre de 2017, les voy a leer unas historias de reflexión muy padres. ¿Vale? Primera historia. Una vez un niño entró a las salas de emergencia de un hospital tras haber sido atropellado. El motorizado que lo auxilió al solicitarsele que efectuara el depósito necesario para atender al niño, informó que no poseía en ese momento efectivo o un cheque que pudiera dejar en garantía, pero que si el hospital aceptase, efectuaría el depósito a primera hora de la mañana del día siguiente. La enfermera, ante la imposibilidad de ordenar que el niño fuera atendido, fue a consultar el caso con uno de los directores del hospital, que justamente esa noche estaba de guardia. El doctor no dio la orden de atenderlo, hecho que condujo a la muerte de la criatura. Cuando un rato después el médico fue llamado para firmar el deceso del niño, descubre que este era su hijo, quien pudo haberse salvado si hubiese sido atendido. Qué irónica, ¿eh? Esa reflexión muy padre. Bueno, realmente no padre, ¿verdad? Pero nos hace reflexionar, pensar. La siguiente historia es, Antonio, un padre de familia, cierto día, cuando regresaba del trabajo, se encontró con un embotellamiento de tránsito infernal y notó que un señor conducía apresuradamente, cortándole el paso a todo aquel que podía, al tratar de abrirse paso entre los vehículos. Cuando se aproximó el carro de Antonio, se le atravesó de una manera tan justa, que por poco ocurre una colisión en ese momento. Antonio tuvo deseos de insultarlo e impedirle el paso, pero luego pensó, el pobre está tan nervioso y apurado, sabrá Dios si tiene algún problema serio y necesita llegar cuanto antes a su destino. Con estos pensamientos, detuvo por completo su auto y lo dejó pasar. Al llegar a casa, Antonio recibió la noticia de que su hijo de tres años había sufrido un grave accidente y había sido llevado al hospital por su esposa. Inmediatamente se dirigió al hospital. Al llegar, su esposa corrió a sus brazos y tranquilizó, diciéndole, Gracias a Dios, todo está bien. El médico llegó justo al tiempo para salvar la vida de nuestro hijo. Ya está fuera de peligro. Aliviado, Antonio pidió hablar con el médico para agradecerle. ¿Cuál sería su sorpresa? Que cuando vio al médico, era el señor nervioso y apurado a quien le había cedido el paso casi unas horas antes. Dos destinos. Hay que estar siempre dispuestos a ayudar al prójimo, independientemente de su apariencia o condición económica. Trate de ver a los demás más allá de las apariencias. Imagine que detrás de esa actitud que no entiende en el momento, existe una historia, un motivo que pueda llevar a esa persona a actuar de una manera determinada. Quizás a veces no sea un motivo justificable, pero siempre y definitivamente siempre hay un motivo. Espero que les haya hecho reflexión estas lecturas. Dios le llene de bendiciones. Su amigo el divino.